¿Qué es el modelo oligárquico que encabeza el actual presidente? Y bueno, esto que simplemente empezó desde un análisis y le pedimos a los compañeros que se afilien Hoy te digo que tenemos más de 200.000 afiliaciones nuevas al partido Se terminó confirmando cuando Macri le pidió a Massa que lo acompañe a Davos Y ahí lungió como futuro presidente del partido justicialista O sea que lo que teníamos como análisis terminó siendo información cruda Y eso los peronistas no lo podemos permitir ¿Cuál es el análisis que hace de la gestión justamente kirchnerista? No, no, del análisis del todo el gobierno el que tiene que opinar Son los que, el poder ejecutivo que fue lo que fue Yo puedo opinar sobre la Secretaría de Comercio En la Secretaría de Comercio yo he cometido errores Por ejemplo, durante tres días al pueblo argentino le faltó azúcar Y eso está muy mal Cuando yo era chico y faltaba azúcar inmediatamente venía el golpe militar A mí me faltaron durante tres días azúcar, otros tres días me faltó aceite Y me parece que eso es que fui, no fui lo suficientemente exigente como para que no faltara Así que ahí pido disculpas Y después yo creo que deberíamos haber reflexionado y analizado un poco más El plan de negocio que presentó el señor Galucho para ir a efecto Me parece que no fue el plan de negocio más adecuado Pero bueno, ya está Claro, Macri se hizo cargo del gobierno ¿Cuál es el análisis que hace y por qué llegó Macri al gobierno? Bueno, son dos preguntas distintas ¿Está bien? Macri en el gobierno es la expresión más clara de la brutalidad a lo hidráulico Cuando le toca administrar la cosa política No es normal que un gobierno aumente como ha aumentado el precio de la comida para su pueblo Sacándole la comida de la boca a la gente Eso es de una brutalidad pocas veces vista Y todavía ni siquiera nos hemos metido con las tarifas Digo, con el precio de la comida hoy tenés miles y miles de familias Que han entrado directamente a la pobreza porque no pueden comer Eso es de una brutalidad inexplicable Con respecto a por qué ganó Macri No hay una sola causa Todo es multicausal Pero yo, es el análisis que hago Creo que los militantes del peronismo No estuvimos en condiciones de demostrarle al pueblo argentino Cómo ha cambiado el mundo Al punto tal que hoy su santidad es el que está diciendo a voz en cuello Que el mundo está atravesando la tercera guerra mundial Finalmente Macri tuvo el mejor spot de campaña Que fue mirando a la cámara y diciéndole al pueblo Vótenme que voy a terminar con la pobreza Y bueno, algunos peronistas lo votaron Porque tienen el mandato de Eva Que les dijo que el trabajo del peronismo termina cuando se termine la pobreza Pero a los 10, 15 días de gobierno Hizo la crueldad más grande que puede hacer un gobernante Que es sacarle la comida a la boca a la gente Aumentando los precios a un nivel Que el salario de todos ustedes hoy está deteriorado De todos ustedes Imaginate los que estaban en límite Imaginate esa familia que iban al supermercado Y se llevaban únicamente la bolsita Hoy ni pueden pasar por la velera del supermercado ¿Cómo continúa el apoyo a la Néstor Kirchner acá en Turruma? Nosotros estamos conformando esta agrupación a nivel nacional Acá tenemos los grupos que están organizando la Néstor Kirchner Y continúa, siempre hay en el peronismo dos clases de estructura Los que conforman espacio y los que conforman agrupaciones razonablemente rígidas Las dos son válidas, las dos son necesarias Nosotros estamos conformando el espacio Ya sabrán los compañeros de Tucumán Cómo siguen avanzando en eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!